El Congreso de la República condecoró al escritor, periodista e historiador del Departamento de Arauca. Se trata de Jorge Nel Navea. En los últimos meses, dos araucanos han sido condecorados por el Congreso. El Congreso de la República condecoró al escritor, periodista e historiador de Arauca, a Jorge Nel Navea. El evento se desarrolló en el Consejo Municipal de Arauca por parte del representante de la Cámara, José Vicente Carreño. Yo creo que estamos en mora de que se le hiciera un reconocimiento del orden nacional, porque es el Congreso de la República que lo va a condecorar. Es una persona que seguramente la juventud no conoce porque no nos gusta la lectura. Yo tengo la oportunidad de conocerlo hace más de 20 años y hablar con él es enriquecerse uno, conocer la historia, conocer el ayer de Arauca. Y eso me motivó para hacer la proposición y unánimemente, después de demostrarle todo el currículo al Congreso, han aprobado este gran reconocimiento como es una cuestión muy sencilla, ¿sí? Como es la Gran Cruz, Simón Bolívar, la orden de democracia para este gran ciudadano araucano, como es el doctor Navea. Según el representante de la Cámara, José Vicente Carreño, este reconocimiento es por toda su trayectoria. Por toda su trayectoria histórica. Mire, mucha gente no sabe que fue alcalde, presidente del Consejo, que ha escrito varios libros, que ha tenido varios cargos importantes y que en el pasado fue esa persona que articuló y ayudó a crecer o ayudó para que Arauca fuera lo que hoy tenemos. Además es historiador. Además es la persona que en la historia del país, de la llegada de Simón Bolívar a Colombia, que entró por el paso de Arauca, a él se lo reconocieron como historiador, que él, parte de lo que él investigó, ha sido ratificado y es una autoridad en el tema histórico para el tema bicentenario. De manera que los reconocimientos se deben hacer en vida. Y yo creo que es un gran reconocimiento del país, del Congreso y de Arauca para un gran personaje, como lo es el señor Navea, fue reservista del Ejército, fue oficial de la Reserva, es decir, tuvo que haber sido un hombre en su juventud muy entregado a lo que hacía desde que, por ejemplo, el glorioso Ejército le reconoció como oficial de la Reserva cuando estuvo en el glorioso Ejército. Imagínese usted un señor que casi a sus 80 años todavía es lúcido, todavía le sirve a Arauca, lleva más de 30 años en la Academia de Historia de Arauca, nada más. Yo creo que nos quedamos cortos en ese homenaje. El líder político aseguró que en el Departamento de Arauca existen muchas personas que deben de ser condecorados por el Congreso de la República. No tengo exactamente el número a quien se le haya hecho ese reconocimiento, pero yo creería que hay muchas personas en Arauca que tienen estas cualidades. Vamos a seguir presentando para hacerle reconocimiento en vida a esas personas que de una u otra manera se esfuerzan por mostrar lo bueno de Arauca y por hacerla más grande. En los últimos meses, dos personas del Departamento de Arauca han sido condecorados por el Congreso de la República.